El Psicopata Ring presente en Orlando, Florida. Esta noche fue un encuentro mano a mano, un encuentro de Carlito. Un encuentro muy, muy fuerte. Yo sé de la calidad luchística de este gran luchador. Un gran estrella internacional, Carlito. Así como todos los luchadores de Puerto Rico, que son los profesionales en toda su extensión de la palabra. Y me gusta enfrentar a grandes de la lucha libre. Y es por eso que hoy en Orlando vine con todo a enfrentarme a Carlito Cariba en cool. Y el Psicopata Ring presente desde México.